Sin duda, lo más fascinante de una tormenta son los rayos, aunque los truenos pueden generar cierto sobresalto. Pero, ¿qué tiene que pasar para que ocurra un espectáculo de este calibre? El secreto radica en la fricción que se genera dentro de una tormenta. Por una parte, tenemos las gotas de agua, y por otro, los cristales de hielo, que chocan entre sí. Es lo mismo que sucede cuando frotas un globo en tu cabeza. Se genera electricidad estática o electroestática. En otras palabras, las nubes se polarizan. Es decir, sus cargas positivas quedan sobre la nube y las cargas negativas debajo de ella. Y no solo las nubes se polarizan, sino que también la superficie de la Tierra. Esa diferencia de carga, conocida como diferencia de potencial, es la que provoca la descarga eléctrica, siempre dibujada desde la nube al suelo, aunque esta es solo una de las rutas que puede tomar un rayo. De hecho, la ruta más común de un rayo es la que ocurre en el interior de la nube. Otro camino menos probable es la de nube a nube. Incluso puede ocurrir una descarga entre la nube y el aire. El rayo siempre buscará la forma más fácil llegar a la Tierra, y es por eso que existen los pararrayos. Lo que denominamos relámpago es la luz que podemos observar en las nubes cuando ha surgido un rayo. Estos no llegan a Tierra. La descarga que libera un rayo es tan potente que calienta el aire que está alrededor, expandiéndose bruscamente, y al enfriarse se contrae, por lo que se generan ondas de presión que se propagan como ondas sonoras. Y es lo que finalmente escuchamos como trueno. Dado que la luz viaja más rápido que el sonido, el trueno siempre se escuchará después de ver el rayo, o percibir el relámpago. Te invitamos a que sigas disfrutando de los rayos, y las centellas las dejaremos para la próxima vez.